Amores extraños de Laura Pausini en esta tercera temporada de Esta Historia Me Suena con Francisca Lozano. Con nosotros, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, contenta de tenerte con nosotros, con este gran personaje, con esta canción, una balada emblemática de Laura Pausini que nos ha hecho llorar. Yo creo que varias veces pensando en esos amores que pudieron ser como fueron y se van, ¿no? Bueno, cuéntanos un poquito acerca de Brenda, de tu personaje. Pues Brenda empieza como una chica como súper dulce, súper inocente, súper responsable, es muy tierna y se va encontrando con estas cosas que la van haciendo cada vez más adulta. Y es golpe tras golpe tras golpe que la desilusionan, pero la hacen crecer y la hacen madurar también muchísimo. Claro. Y está súper interesante. Ella tiene como esta inocencia, ella sí cree en el amor como verdadero, cree en todas estas cartas, estas poesías que su admirador secreto le da, pero cuando ella se entera que su admirador es uno de sus mejores amigos, dice no, no, no. Es que se le cae el mundo a ella, o sea, totalmente, porque pues ella, o sea, su mejor amigo literal es como su hermano, o sea, no lo puede ver como más que su hermano. Y pasa, ¿eh? Pues sí. Pasa muchísimo. Sí, que entre mejores amigos hay algo, pero entonces cuando ella descubre que es su hermano, o sea, la verdad se le cae todo el mundo porque es algo que la hacía sentir muy bien. Así es. Y de repente, pues sí, o sea, no lo puedes ver como algo más, ¿no? Exacto. Más que como amigo. Yo te quiero preguntar algo, Francisca. O sea, ¿alguna vez tú tuviste algún admirador secreto ahí en la escuela o tú admirabas en secreto a alguien más? Sí tenía un admirador secreto, pero estaba como súper intenso, o sea, muy parecido a... Uy, ¿qué hacía, qué hacía? O sea, me mandaba como poemas, pero de lo más cursi, este, regalitos en mi casinero, sí, ¿no? Pero de repente dices, oye, ya, ¿no? O sea, no tanto. Y tú fuiste muy clara con él, o sea, ¿en qué momento supiste que era él? Ay, no me acuerdo muy bien porque sí estaba muy chiquita, pero o sea, sí, el niño no me gustaba para nada más. Para nada. Dijiste, oye, compa, pues no, nada más amigos. Exacto, exacto, sí. Oye, hay una parte de esta canción de Laura Ponsuny que, bueno, es admirable, que dice, son amores tan extraños que vienen y se van. Exacto. Que dentro de tu corazón sobrevivirán. Te ha pasado enamorarte de esa persona, pero sabes que no es para ti. Pues no, ¿eh? Yo me he enamorado una vez en mi vida. Ok. De mi novio actual. Y me ha gustado, obviamente, antes personas, pero no... Nunca te quedaste como con, ay, qué tal que hubiera sido, sí, no. No, jamás, no, como que lo superó. Ok. Pero, por ejemplo, ¿qué le dirías a los mencionalovers que les está pasando esto, ¿no? Un poco lo que les pasó a tu personaje, que de repente ese amor secreto, ese amor extraño, ese admirador, no resulta ser quien ellos pensaban que eran y entonces están desilusionados. Por eso perdieron a un amigo, por así decirlo, porque ya las cosas ya no pueden ser igual. Sí. ¿Qué les dirías a ellos? Pues el amor llega cuando tiene que llegar y entre más lo busques... Menos. Menos va a llegar. Y cuando estés así pajareando que te da igual eso, ahí llega, o sea, es que es así. Ah, es chistoso, ¿no? Es raro. Como cuando más lo buscas, olvídalo. Olvídalo, sí. Cuando dejas de pensar en eso y dejas de poner tu empeño y tu energía ahí, las cosas fluyen. No sé por qué, pero así es. Es raro, así es. Entonces, es un gran consejo. Sí. Un gran consejo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que no se pierdan este capítulo, invítalos. Por favor, no se lo pierdan. Va a estar increíble. Muy bueno. Y ahorita vas a ir a grabar unas escenas también. Ay, sí. Padrísimo. Así que te deseamos todo el éxito del mundo. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Y la música se vive en Esta Historia Me Suena. Gracias. 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 Gracias.